Hola Lau, hola Maris, qué rico, estoy emocionadísima. Me parece increíble que estemos otra vez aquí ya, que hayamos regresado. Estoy feliz, absolutamente feliz. Es que eres nuestra primera invitada del año, Juli, y estamos felices que seas tú quien inicie con nosotros esta temporada porque además de que siempre tienes esa energía bonita, nos llenas de buena vibra, nos das unos consejos maravillosos para que sea mucho más fácil y llevadero el día a día. Así que qué rico que arranques con nosotros y con ese letrero que tienes ahí atrás, que además me encanta que siempre estás comprometida con el café de la mañana y es mi compromiso soy yo. Totalmente, mi compromiso soy yo. Ya lo vamos a hablar, pero básicamente sí, honrada de estar aquí con ustedes nuevamente. Como decía Dama, a mí también me escribía la gente por el Instagram, oigan, no van a volver, ¿cuándo regresa el café? Por favor. Y yo decía, sí, estamos todos ilusionadísimos con esta nueva temporada. Entonces, pero como ustedes lo dicen, chicas, uno arranca el año y es, me voy a adelgazar, este año me caso, compro apartamento, compro carro, me cambio de trabajo, emprendo, y llega uno de noviembre y dice, y no hice nada. O sea, nada se me dio. Realmente no fue que nada se me diera, yo no hice nada. Tienes toda la razón. Bueno, y precisamente hablemos de esas creencias que limitan a las personas al momento de cumplir, ya de solidificar, de sentar sus proyectos sobre la mesa, porque muchos llegan a quedarse sin concluir. Laura, todos tenemos creencias. Hay creencias positivas, hay creencias neutras y hay creencias negativas. Esas negativas son las que llamamos las creencias limitantes. Y seamos realistas, el emprendedor los tiene, la mamá los tiene, el jefe los tiene. Todos tenemos creencias limitantes. La diferencia es, ¿qué hago yo con esas creencias? Voy a dejar que me limiten y no me permitan avanzar. O voy a decir, sí, estoy muerta del miedo. Esto es terrible. Venga, me agarro de alguien y echo para adelante. Las creencias limitantes nos bloquean en tres aspectos. El primero es en la creencia de la posibilidad. No, eso es imposible. Eso, no, ganarme yo la lotería es imposible. Que me hagan un ascenso es imposible. Otra creencia limitante va hacia la capacidad. Yo no soy capaz de lograr eso. Yo no soy capaz de alcanzar eso. Y la última es la del merecimiento. Yo no me merezco esa abundancia. Yo no me merezco ese reconocimiento. Y esas son las tres creencias, o sea, englobadas, ¿no? Que nos limitan y que nos impiden avanzar. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar un poquito de conciencia al lado y dama y decir, bueno, yo es que creo que no me lo merezco o yo es que creo que no soy capaz. Porque si yo creo que no me lo merezco, trabajo mi amor propio. Pero si creo que es que no soy capaz, pues estudio más, o pido ayuda, o busco experiencia. O si creo que es que es un imposible. De pronto es que estoy pidiendo un sueño que realmente es un imposible. Alguien me decía en estos días es que yo sueño viajar volando con mis alas a la luna. Le dije, pues, búsquese la forma de ahorrar plata y vaya en un cohete, ¿cierto? Pues ya existen los viajes que se pueden hacer pagados. Pero seamos un poquito realistas. De pronto estás pidiendo un imposible para tú mismo bloquearte, ¿cierto? Es que yo no lo voy a alcanzar, entonces mejor ni siquiera lo intento. Pero dentro de las cosas posibles, hoy, 2022, desde hoy, 31 de enero, le vamos a decir adiós y vamos a empezar a resetear nuestra cabeza, a quitar todas estas creencias limitantes y a decirles, no van más, yo sí puedo, claro que soy capaz, obviamente esas cosas que son posibles. Y por eso, Lau, ya tenemos aquí nuestro botón para decir reset. Reset, vamos a resetear todos esos pensamientos, como lo decía Damaris, y cada vez que lo toquemos vamos a hablar, entonces, de esos aspectos que vamos a borrar, descodificar de nuestra cabeza porque todo finalmente sí está aquí. A mí mucha gente me dice, Laura, más allá de lo que pasa en el ambiente, de su condición, de si se puede o no se puede, la única que puede cambiar eso es usted misma. Así que la única forma también es controlando nuestra mente porque le vamos a dar la orden al cuerpo, mire, para allá, contundente. Pero tenemos el ambiente en línea, vamos a darle paso primero a ellos. Buenos días, ¿con quién estamos? Muy buenos días, Laurita, con Sandra Párez. Sandrita, recuérdales a todos de dónde nos estás llamando. De pie de cuesta. ¿Y cómo amanece pie de cuesta? Pues gracias, yo estoy. Eso, despejadito. ¿Y tú ya desayunó, Sandra? Sí, ya desayuné. ¿Qué es lo que siempre has querido cambiar o iniciar? ¿Y qué dices? Caramba, me frustro, no he podido lograr eso que he querido como meta. ¿Bajar de peso, hacer ejercicio, iniciar un nuevo negocio? Sí, como iniciar un nuevo negocio. Lo has intentado y como que te quedas en el intento, ¿sí? Sí, como en la mitad, pero vuelvo otra vez y así. Como yo vendo helados, entonces... ¡Mmm! Qué rico, hay que probar los helados de nuestra casa. Envíenos, que aquí vamos probando y les vamos diciendo qué tan buenos son. Sandrita, quédate conectada porque vamos a recibir consejos de Juliana García para que ese emprendimiento ojalá sea mucho más grande, ¿no? Así que vamos a tocar el botón para borrar lo primero que nos limita. ¿Qué es, Juli? ¿Cuáles son tus motivaciones? Lo primero que nos limita es saber cuáles son esas motivaciones internas. Exactamente. Que a veces no definimos. Muchas veces no sabemos qué queremos. Exacto. Muchas veces no sabemos qué queremos. Exacto, no definimos. Entonces, lo quiero todo y al mismo tiempo no quiero nada, ¿sí? Entonces, yo quiero adelgazar, quiero verme bonita, quiero tener un ascenso, quiero tener un carro. La pregunta es qué es lo que tú realmente quieres sentir adentro. Te quieres sentir empoderada, te quieres sentir productiva, te quieres sentir útil, te quieres sentir ocupada. Entonces, lo primero es identificar realmente qué me motiva. Porque a veces, pues yo quiero tener los pelos en los crespos de Damaris. Me parecen absolutamente divinos. Y quiero tener el vestido que tiene Lau en este momento, que me parece absolutamente divino. Pero yo, ¿para qué quiero eso? Porque quiero verme igual, quiero imitar o simplemente porque quiero verme bonita. Entonces, yo lo que puedo decir es me quiero peinar diferente como hace Damaris. Me quiero vestir con una pinta diferente y auténtica como hace Lau. Entonces, yo lo que puedo es tomar cosas y empezar a trabajar sobre las motivaciones. ¿Qué realmente es lo que estoy buscando? Y eso solamente lo puedo contestar con mi corazón. Lo que me diga mi corazón no tiene errores, no tiene excusas, no está filtrado el corazón. Habla realmente. Así que, si quiero algo, debo escribirlo. Saber cuál es ese motivo interno. Porque a veces podemos decir, quiero bajar de peso porque quiero tener el cuerpón de Laura Patiño. Pero, ¿qué es lo que realmente me está motivando? ¿Quiero tener una mejor condición de vida? ¿Tengo mejor una calidad física? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, pero bueno, volvamos a nuestra pantalla con ese botón de Reset y vamos a ver cuál es ese otro motivo, por qué y en qué momento hay que decir resetear nuestra mente. Entonces, nos fuimos con la pantalla digital y vamos a mover este botón. Cambie, que cambie eso en la mente. Que tus metas sean realistas, específicas y progresivas. Uy, es que a veces queremos todo ya, o sea, de ya para allá. Y que además vayan mucho más allá de lo que realmente podemos conseguir. No, y que aparte, no quiere decir que pues no podamos lograrlo, pero que sean aterrizadas esas metas también porque a veces dicen, me voy a casar este año. ¿Con quién? Con el príncipe de Gales. Y resulta que uno, ya está muy lejos. Dos, ya está casado. Entonces, uno como que dice, no, aterrizado. Bueno, pero no falta que de pronto le pique a uno la suerte como le picó la suerte a la esposa de Cristiano Ronaldo, que le cambió la vida de un momento para otro, ¿no? Puede pasar. No sé cuántas veces se den esos golpes de suerte, pero puede pasar. Tal cual, tal cual, las metas deben ser bajo una teoría que se llama el SMART, como ustedes lo están diciendo. Las metas deben ser específicas, yo saber que quiero, debe ser medible, porque si yo voy a adelgazar, yo no puedo decir voy a adelgazar y no sé cuánto. Yo tengo que saber si voy a adelgazar un kilo o 20 o 30 para poder hacer un programa para adelgazar. Ahora, tiene que ser alcanzable, lo que decíamos, pues si vas a pedir el príncipe de Gales, pues difícil, el hombre ya está casado, vive lejos, etc. Entonces, pues esa es una meta que no vas a alcanzar claramente. Tiene que ser relevante para ti. Yo no puedo bajar de peso porque los demás me lo piden. Yo no puedo emprender porque los demás me lo exigen. Tiene que ser algo que sea relevante para mí. Por eso hablábamos de las motivaciones internas antes. Y finalmente, hay que ponerles un tiempo, hay que saber cuánto tiempo voy a dedicarme para alcanzar esto, porque si no se nos van 20 años alcanzando una meta. Tienes toda la razón. Así que, por favor, que esas metas sean aterrizadas, porque hay veces que dicen también quiero una casa, pero no está trabajando, por ejemplo. Entonces, primero como ir poniendo esas pautas de lo que se necesita para llegar a ese proyecto. Así que vamos a aprimir nuevamente el botón y seguir conociendo lo que debemos borrar de nuestra mente, aterrizadas. Bien duro. Esta que retumbe. Dice, haz afirmaciones positivas. ¡Uy! ¿Y cómo se? Es que estamos como muy, muy en la cabeza. No, no, Juli. Siempre tenemos en la cabeza, yo no quiero ser gorda, pero pues no hago nada. Exactamente, y los hemos hecho muchas veces en el programa, lo hemos utilizado en los billetes, en los cheques de la prosperidad, cuando hicimos el mapa de sueños. Las afirmaciones tienen que ser positivas, y cuando digo positivas, no quiero ser gorda, no, porque el cerebro no entiende negativo. El cerebro no habla en no, el cerebro habla en positivo. Entonces, tienen que ser palabras que a mí me resuenan. Pero si yo le digo a una persona que para mí resuena ser feliz y tranquila, y la persona lo que quiere es ser aventurera, pues no le va a resuenar. Entonces, cada persona debe buscar sus propias afirmaciones positivas. Claramente hay unas, como por ejemplo la que tenemos hoy de mi compromiso soy yo. Creo que resuena con todos. Cuando yo me comprometo conmigo misma, con mi felicidad, con mi cuerpo, con mi salud, con mi amor propio, pues las cosas van a resonarme. Pero hay que buscar esas afirmaciones que nos empoderan. Que yo las puedo poner en el espejo. Yo le digo a la gente, póngalas en el espejo del baño, en la puerta del clóset, póngasela en el celular. Como alarmas, porque a veces uno está triste en la oficina, pues que le suena a uno el celular y le diga, eres bonito. Y uno dice, uy, uy, muy lindo. Es así, que nos motiven. Busquen esas palabras y si no, búsquenlas por internet. Hay muchas frases empoderadoras, mucha gente las llama mantras, también funcionan como mantras. Entonces, háganlo y créanse las palabras bonitas que se están diciendo. Y es que además uno mismo como que va cancelando esos proyectos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, el destino que voy a tener este año para viajar va a ser Brasil. Y de repente dice, ay, pero qué tal que no me alcance la plata. No, pero qué tal que tenga que pagar otra cosa. No, pero qué tal que no me den permiso. O sea, ya iba el no, 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 que le está poniendo ante a ese proyecto o ese sueño. Entonces, yo creo que uno a veces se pone sus propias piedras en el camino. Vea, yo hago algo y es que tengo estos papelitos que se pegan en, ¿cómo es que se llaman? Que tienen pega-pega que son de colores. Los adhesivos. Bueno, eso sí. Y los escribo frases y las tengo en el espejo de mi baño. Y todos los días me levanto y leo esas frases. Y entre esas hay, obviamente, versículos bíblicos, pues para quienes creen en Dios, lo pueden hacer. También tengo mensajes de empoderamiento. Y eso hace que mi día, si de pronto amanecí como bajita de nota, como que me recarga de fuerza y me recarga de buena energía, buena vibra para iniciar o arrancar de verdad el día. Total, total, así es, don Maris. Y seamos realistas. O sea, ustedes, chicas, que son todos juiciosas con el gimnasio, yo les aseguro que la gente vea la olla, don Maris, que en el gimnasio dicen, estas son unas duras. Y debe haber días que ustedes dicen, ni abate, que voy a ir al gimnasio. Y después dicen, pero ¿por qué voy? Porque después me siento feliz, porque después no puedo comer la hamburguesa, porque me voy a estrenar una trusa nueva, porque me voy a encontrar con mis amigas. Entonces, ahí está la motivación. Yo tengo la creencia limitante, la que me está bloqueando ir al gimnasio, pero yo me levanto y digo, no importa. Así sea con este miedo y esta pereza, yo me levanto. Y ahí es donde está el poder de resetear la mente. No, y sabes, esto, ahorita que Damaris mencionaba, digamos, las personas que creen en Dios o demás, ese siempre viene siendo el primer paso, también el de merecer y el de saber esperar. Ahora que citábamos el documental de Georgina Rodríguez, que es la pareja de Cristiano Ronaldo, ella me surgió curiosidad porque ella lo decía, yo soy una mujer de oración. No imaginé que fuera a ser cristiano, que iba a llegar a mi vida, pero sí estaba segura que iba a llegar un buen hombre, que yo lo merecía, que yo estaba haciendo las cosas bien y que en algún momento de la vida eso iba a regresar a mí. Sí, entonces yo pienso que desde que uno tenga claro de verdad que uno se merece cosas buenas, le van a llegar cosas buenas. ¡Ah, qué bueno! Totalmente, Lava, totalmente. Me encanta, me encanta, ella está haciendo muchas cosas en nosotros a Georgina, pero vámonos entonces con el último. Y aquí está nuestro botón, eliminar cada pensamiento negativo o de fracaso, que eso va muy ligado también a los pensamientos positivos, pero pues hay que enfocarnos en decir, hey, vamos a eliminar estos pensamientos que nos limitan a conseguir lo que realmente queremos. Totalmente, y les voy a hacer un ejercicio, chicas, para que entiendan por qué decimos que la mente no entiende, no. Cuando yo estoy en modo negativo, la mente no entiende y se va a quedar con la parte que no le corresponde. Entonces vamos a hacer un ejercicio y si lo hacen los televidentes divinos. Y les voy a pedir el favor de que no piensen en una manzana roja, no piensen en una manzana roja. ¿Vieron la manzana roja en su cabeza? Claramente. Una, porque el cerebro no entiende el no. Entonces imagínense uno diciendo, no me lo merezco, no me lo puedo dar, o sea, perdón, voy a fracasar, voy a estar en todo. El cerebro se va al lado que no le conviene. Así funciona la mente. Ustedes creen que cuando dicen cosas, el cerebro no se las cree y no las visualiza. Ustedes acaban de visualizar una manzana roja. Algunos seguramente les llegó el sabor. Otros dijeron, uy, qué rico comerme una manzana, me acaba de dar hambre. Hay otros que dijeron, a mí no me gusta la manzana. Exacto, pero todos la percibimos de una. Así es con el pensamiento del fracaso. Y es que eso también aplica para todo en la vida. O sea, desde que también me remonto a ser mamá y que uno le va a decir al hijo, no toques eso porque se va a partir. Más lo toca. No te comas eso porque te va a doler la barriga. Más comen. Y así también de adulto, ¿no? A uno le dicen, no se vaya por ese camino que va a haber tráfico. Por ahí mínimo no hay tráfico. Uno va, es como contra, o sea, haciendo todo lo contrario a lo que le dicen. No, entonces la mente no reconoce la palabra. La mente no reconoce el negativo. Entonces, cuando yo afirmo, soy un fracasado. Cuando yo afirmo, estoy afirmando esas palabras. Y entonces atraigo enfermedad, atraigo una cantidad de cosas que no necesito. Entonces, cuando tengan un pensamiento negativo, inmediatamente cambienlo. Positivo. Así no se lo crean, señores. Yo puedo decir, uy, ¿cómo estoy de fea? No, 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 estoy divina. Y puedo mirarme en el espejo y decir, bueno, he tenido mejores días. Pero si yo misma frente me cambio el chico, inmediatamente mi cuerpo va a reaccionar a esa parte positiva. Porque eso nos genera hormonas y una cantidad de cambios en el cuerpo. Y esto me recuerda a un libro que leí de Pablo Coelho, que es El Peregrino. Y mencionaba uno de esos ejercicios o esas mantras que hacían mientras estaban haciendo el camino de Compostela, creo que se llama. Y él decía, cada vez, el maestro decía, cada vez que tengas un pensamiento negativo, te vas a causar dolor en un dedo, en una uña, en algo. Porque inmediatamente tengo el pensamiento negativo, me oprimo la uña, hago algo que de una vez me dice, hey, no debo tener este pensamiento negativo. Y de esa manera pues empezó a liberarse de estas creencias limitantes. ¿Cómo hacer nosotros? No les estoy diciendo a ustedes que se hagan una herida, por supuesto, para que eliminen estos pensamientos negativos. Pero, Juli, ¿qué ejercicio podríamos tener y enseñarle a nuestros televidentes para empezar a resetear nuestra mente y decir, yo puedo, yo soy capaz, me lo merezco? O sea, Pásico, como tú lo dijiste, un ejemplo súper claro fue, en un pueblo pusieron banditas, esos cauchitos con los que uno amarra las cosas. Y cada vez que alguien decía algo negativo, se lo jalaba. Es como cuando hacemos el tema de que si alguien dice una grosería, hay que poner mil pesos en la alcancía para que todos dejen la costumbre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero, pues, por el otro lado, es importante que entendamos que tenemos que generar hábitos. Hábitos y buenas costumbres mentales porque no las tenemos. Nadie nos enseñó eso desde chiquitos. Entonces, una palabra puede ser tener los mantras. Pero yo, ¿qué le digo a la gente? Levántese y póngase una alarma, Lau. Póngase una alarma en el celular, póngase lo que hablábamos, el post-it puesto en el baño, en el clóset. Algo que me motive y generar un hábito sano respecto de un sueño. Señores, ustedes tienen por lo menos 12 metas que van a ser una por mes. Y seguramente muchos ya se dieron cuenta que acaba de terminar enero y no las han empezado. Entonces, no piensen hacer 25 cambios de hábitos ya porque va a ser imposible. Si se van a adelgazar, escojan esa. Si van a ahorrar, escojan esa. Vayan un pasito a la vez. Pasitos de bebé. Porque es que si no, no somos capaces. O sea, uno no puede pretender cambiar la vida de un día para otro. Escojan un sueño. Pónganse alarmas y afirmaciones positivas respecto de ese sueño que ya dijimos, como ustedes lo decían, chicas, medible, alcanzable, posible y generen un hábito. Dicen que la mente se resetea en 21 días. Es decir, que de aquí al 21 de febrero, señores, ustedes ya pueden tener un hábito saludable nuevo. Así sea hablarse bonito, ir al gimnasio, dejar de comer cosas que no les funcionan, estar más tranquilo. El sueño que ustedes tengan lo pueden cumplir 21 días con la alarma, señores. Entonces, alarma en el celular para que no se les olvide. Y a resetear entonces nuestra mente con estos buenos ejercicios que nos dejó nuestra hermosa Juli García. Un último tip, aprovechando que hoy es 31, recordarles que mañana pueden hacer el ritual de la canela, que ya lo hicimos una vez aquí al aire con Damaris, que es soplar para que mañana, primero de febrero, atraigan la abundancia a sus casas. Busquen el video en la página de YouTube del Café de la Mañana, que está espectacular. Y ahí van a encontrar ese tip de la canela para que la abundancia les llegue. Lo hice en mi casa, me acuerdo que estábamos haciendo teletrabajo y ese lo hice desde mi casa, el ejercicio de la canela. Si no, cualquier cosa, mañana en un momento te llamamos, repetimos, porque yo creo que ahora más de uno querrá hacerlo, porque el colombiano en particular, pues, siente que de pronto con ese tipo de acciones logra cumplir o atraer precisamente esa energía positiva y seguramente este año 2022, pues, viene abundante para todos ustedes. Así que, Juli, gracias por habernos acompañado. No, los quiero, besos y almabrazos para todos ustedes y como siempre me quedo tomándome el cafecito con ustedes. Los quiero. También te queremos mucho, mi Juli, pero ahora recibamos a nuestras televidentes.